Tus milagros Dios, anhelamos ver Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí Tu palabra hoy, queremos cumplir Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí Nos rendimos hoy ante tu altar Grandes cosas tú harás Espíritu Santo, trae avivamiento Derrama tu fuego en mi ser Los reinos se postran, tu pueblo te adora Rey de reyes, haz tu obra en mí Es tiempo de sentar, para cosechar Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí Es tiempo de sanar, y de edificar Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí Nos rendimos hoy ante tu altar Grandes cosas tú harás Espíritu Santo, trae avivamiento Derrama tu fuego en mi ser Los reinos se postran, tu pueblo te adora Rey de reyes, haz tu obra en mí Rey de reyes, haz tu obra en mí El rey de los cielos, desciende con fuego Su gloria nos llena con poder Su gloria nos llena con poder El rey de los cielos, desciende con fuego Su gloria nos llena con poder El dios de la historia El dios de la historia Nos dio la victoria Su rostro queremos conocer El dios de la historia